Muchas gracias, diputado presidente. Agradezco la oportunidad de compartir unos minutos con el plenario legislativo y con quienes siguen estas intervenciones, sea en presencia o sea por vía mediática. Gracias, diputado presidente. Hoy, coincidentemente, a las diez y media de la mañana me llega un legajo de la Cancillería, donde me anexa siete memorandos y me niega doce de ellos. Primero me refiero a los doce que niega. Argumenta que no me los hace llegar porque es materia sensible que podría afectar las relaciones con Brasil. Ese solo hecho me reafirma en la convicción de mantener el recurso de amparo. Porque en toda la constitución política y en el ordenamiento costarricense no existe la palabra materia sensible para negar el acceso a la información pública. Solo hay una reserva. Es cuando se trata de correspondencia relacionada con hechos diplomáticos en proceso. Y en este caso, la señora Rousseff fue destituida, el señor Temer asumió, el señor Solís afrentó a Brasil, pueblo y gobierno en la ONU, y el señor González compareció en la Asamblea Legislativa. No hay ningún acto diplomático en proceso. Esos doce memorandos son documentos públicos. Y por lo tanto, se lesiona mi derecho de petición y mi capacidad de control político cuando me lo niegan. Pero también quiero hablar de los siete memorandos que me mandó. No, la fracción de Liberación Nacional los tiene completos. A la prensa se los he hecho circular también. Señoras y señores, son mejores los monitoreos de prensa de nuestras fracciones parlamentarias que los informes emitidos por la Embajada de Costa Rica en Brasil. Ahora entiendo por qué esta historia cantinflesca. Es que se trata de ocultar, por un lado, las verdaderas razones del exabrupto diplomático en la ONU, y por otro lado, de disimular, permitir o alcahuetear la incapacidad de quien desempeña la titularidad de la Embajada de Costa Rica en Brasil. Es inconcebible. Son enumeraciones de noticias. No hay un comentario, no hay un análisis, no hay un criterio, no hay una recomendación. Solo así podía entender yo por qué el canciller se empeña en encubrir esa incapacidad técnica y su alcahuetería como rector. Y finalizo diciéndoles que como no soy una persona que pierde de vista los límites, al final del recurso de amparo que le pido a la sala resolver positivamente, también planteo la tesis de que se dimensionen los alcances del uso de la información que vaya a recibir. Puede haber alguna información estratégicamente importante, pero no hay un solo dato o documento que pueda ocultarse con base en derecho constitucional. Espero la sentencia y espero la documentación.